¡Aprovechados! ¡Aprovechados! ¡Eso, tiene puro! ¡Ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Está mal parido! ¡Oiga la señora! ¡La señora! ¡Ele, la señora! ¡Vale! ¡La señora! ¡Ah! ¡Puta! ¡Abra que se pidió! ¡Ya le disminuemos! ¡Ya le disminuemos! ¡No hay puta ladrones! ¿Qué le pasa a la llora? ¿La tomaron? ¿La policía las tomaron? ¡Sí, no! ¡Ahí se me embalaron! ¡Sí! ¡Se trabaja! ¿Cómo es que? ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! Gracias por ver el video.